Hola, soy el doctor Carlos Torres Valenzuela, médico traumatólogo especialista en cirugía de rodilla de la clínica Clever Salud. Les quería contar que hace un par de semanas hicimos la primera cirugía de reemplazo articular de rodilla en nuestra clínica, hecho que es un hito muy importante para nosotros. El paciente, don Carlos, un queridísimo paciente que viene de la comuna de Molina, en la séptima región, con un dolor de rodilla de larga data que incapacitaba a hacer sus actividades de la vida diaria de forma normal. Dentro de sus estudios confirmamos que presentaba una artrosis severa de la rodilla derecha, por lo cual le indicamos una cirugía de reemplazo articular. Esta cirugía fue realizada con mucho éxito gracias a todo el equipo de clínica Clever Salud y actualmente el paciente ya se encuentra en su periodo de rehabilitación, sin dolor de su rodilla y con una marcha prácticamente normal. Clever Salud. Nosotros llegamos a esta clínica por... no encontramos donde operarlo en realidad, por los costos elevados. Entonces llegamos a esta clínica y lo hicimos como un pac así. Entonces era aquí donde nos salió más económico. Y buena la atención, pues entonces el problema más grande era que mi papá ya no podía caminar porque las troces muy avanzadas, entonces tuvimos que... ya era una prótesis de rodilla. Y con el profesional Carlos Torres, él vinimos a control, le gustó como lo atendió y todo. Y con él llegamos y lo operó y después de... es como un mes y medio ya mi papá está caminando, ¿no? Camina perfectamente, ya tendría que dejar el bastón, ahora le estamos sacando los puntos ya. La cirugía de reemplazo articular de rodillas es un procedimiento complejo, donde se toman muchas precauciones, la cirugía de reemplazo articular de rodillas es un procedimiento complejo, donde se toman muchas precauciones. Principalmente para prevenir complicaciones como la infección de la herida operatoria o del componente protésico. Es por eso que se realiza bajo altos estándares de esterilidad y que en este caso pudimos cumplir a cabalidad. La cirugía consiste en reemplazar efectivamente los compartimientos dañados de la rodilla por un implante protésico que va fijamente cementado al hueso, obteniendo la estabilidad suficiente para que el paciente pueda realizar sus actividades de forma normal. Esto fue realizado con éxito gracias a todo el equipo de Clínica Clever Salud, que mantiene actualmente contento a nuestro paciente Don Carlos. Es por esto que si ustedes presentan dolores articulares severos, específicamente en la rodilla, deformidad de la rodilla, están en tratamiento farmacológico que no cumple con su función de alivio del dolor, pues los invito a que nos visiten y junto a nuestro equipo podremos evaluarlos y definir si es que usted requiere o no una cirugía de reemplazo articular. Hay todos los ejercicios en la casa, en la camita, y hasta aquí ya todo el momento tenía que dejar el palo, dejar el bastón. Ha sido muy bueno. Bueno, bueno. Así que recomiendo que quiera operarse. No, que tengan confianza en operarse porque realmente al operarse a la persona le cambia la vida, pues no, todo súper bien. No hay dificultad, es un juego operatorio muy bueno. Todo súper bien, pues no, hay que tener fe, y los médicos saben lo que hacen, entonces no, súper bien, todo súper bien. Los dejo cordialmente invitados a Clínica Clever Salud. Clínica Clever Salud.